A continuación describo las transiciones que hay disponibles en presentaciones de Google. Tengo esta presentación creada para la explicación. La transición es cómo se da el paso de una diapositiva a la siguiente. Es decir, que se aplica a una diapositiva entera, a cada una de las diapositivas. Entonces, puedo tener transición para una o para todas las diapositivas. Entonces, veamos inicialmente que no hay transición de una diapositiva a otra. Así vemos el paso. Este es el paso entre una diapositiva y otra. Ahora veamos la diferencia. Si hago clic en transición, se muestra en el panel lateral derecho las opciones para la transición. Lo mismo por diapositiva, transición, llegamos a lo mismo. Y si doy clic derecho sobre la diapositiva, está la opción de transición. Pero depende de donde esté, tengo que estar fuera de cualquier objeto de la diapositiva. Simplemente en la diapositiva está transición. Ya tenemos acá. Están estos tipos de transiciones. Nada, disolver, fundir, mover, mover, diapositiva, desde la derecha, mover, diapositiva, desde la izquierda, voltear, cubo y galería. Entonces, seleccionamos la primera que es disolver. Una velocidad desde lenta hasta rápida. Voy a establecerla en media. Y puedo tenerla para esa diapositiva, para todo lo mismo, voy a aplicar a todas las diapositivas. Y presiono reproducir. Tengo que, bueno, tengo que hacerla para, desde acá. Para que se muestre la presentación completa. Así es como se va ocultando el contenido de la diapositiva anterior y de la siguiente se va mostrando. Si se hace más rápido, se puede ver mejor. Bueno, esa es la primera. Y vamos a hacerla con las demás. Ahora selecciono fundir y aplicar a todas las diapositivas. Y veamos cómo aparece. Así pasa de una diapositiva a la siguiente. Ese es el efecto obtenido. Ahora veamos mover diapositiva desde la derecha. Y, bueno, con esta velocidad media, ustedes pueden aumentarla o disminuirla. Y presiono... ¿Qué es? Bueno, ya la establecí. Aplicar acá a la diapositiva. No va a ver la diapositiva desde la derecha. Y veamos cómo aparece. Entonces, se va mostrando, se va corriendo la diapositiva anterior. Observe nuevamente. Se va corriendo hacia la izquierda. La diapositiva para mostrarse a qué está a la derecha. Hasta llegar a la última. Ahora seleccionamos mover diapositiva desde la izquierda. Y aplicar acá a todas las diapositivas. Y entonces veamos la presentación desde el principio. Así se va ocultando la diapositiva para darle paso a la siguiente. Hasta llegar a la última. Ahora seleccionamos voltear. Y... Lo voy a ver desde la primera. Se carga, se está cargando. No quedo para todas. Entonces... Voy a ir al principio. Miren, acá quedo mover. Desde la izquierda. Selecciono... Voltear. Y ahora sí, aplicar a todas. Y veamos desde el principio. Y ahora sí. Voy a volver a la primera. Ahora sí. Es el volteado. Hasta llegar a la última. Ahora con cubo. Y aplicar a todas. Cubo. Aplicar a todas. Y veamos entonces. Como se muestra. Así se muestra. Desde la primera hasta la última. Porque dije que todas estuvieran a mi misma transición. Selecciono... Acá. Selecciono galería. Que es la que falta. Y le digo aplicar... A todas. Y vamos a ver cómo aparece ahora. Esa es galería. Que se va ocultando la actual. Ahora le paso a la siguiente. Hasta llegar al final. Las transiciones buscan mejorar la calidad de la presentación. Y captar la atención de las personas. Junto con las animaciones de objetos que la veremos en otro video. Espero que la explicación les sirva. Gracias. 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 Gracias.